Este verano fue una noticia, fue una noticia y yo me acuerdo cuando íbamos arpegios, arpegios hasta las pelotas, en todo sentido Y me acuerdo que me llamó la atención su forma de cantar y con los ojos muy abiertos mirando a las personas que estaban cerca Yo me sirvo los ojos, te lo digo Y siempre, cuando los abro tienen algo que ver Así que nada, no queremos hacer otra cosa que mandar un humilde homenaje Y sobre todo a los amigos de él, a la banda de él, a Bordito, a las pelotas también Y a todos sus seguidores de corazón, por ejemplo, Alejandro Bocha Sotón ¡Refóntalo que te ocurrió! ¡Refóntalo que te ocurrió! ¡Refóntalo que te ocurrió! ¡Refóntalo que te ocurrió! bizcherati, que ahora no se me da aנja, que ahora me toca el orange vi virus fic Donald! Y ahí vamos con un baquero Y que NO se tiene que poner un maquer dès y, sobre todo, ese calentario Si no, esta gente es duro. Te puedo ver, decíme dónde estás, saco, te puedo ver, decíme dónde vas. Mirando al mundo alrededor, diciendo todo es dimensión. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Ahora estás pintando, toda tu cara para cambiar. Ya no te puedo ver, decíme dónde estás, ya no te puedo ver, decíme dónde vas. Mirando al mundo alrededor, diciendo todo es dimensión. Shine, 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 shine. Shine, shine, shine. Shine, shine, shine. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. 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 Shine, shine, shine Shine, shine, shine ¡Bien, bien, bien! Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye!